Tour de Suiza, ¿Cómo van los latinoamericanos? Hola, hola mis jefes de filas, aquí estamos nuevamente en la etapa 5 del Tour de Suiza, una etapa montañosa donde se vivieron muchas emociones, muchos ataques, una etapa donde se habló en español porque Juan Ayuso fue el ganador de la misma, ¿no? Pero recordemos, este resumen está enfocado en los latinoamericanos, así que sin más pérdida de tiempo, vamos a ver cómo quedan ellos en la general. Sacudiéndose las malas sensaciones, hoy Sergio Higuita entró en la escapada, hizo muchos puntos en la montaña, quedó segundo en esta clasificación y en la general termina puesto 57 a más de 37 minutos. El joven colombiano de 26 años, Harold Tejada, se mantuvo hoy bien, se acercó un poco más al top 10 de la general, está puesto 11 a 3.48, eso sí, perdió hoy más de 2 minutos, se descolgó un poco, pero de todos modos está cerca de su objetivo, que yo pienso que es el top 10, todavía le quedan 3 etapas y la contrarreloj, vamos a ver cómo cierra este Tour de Suiza para él. El ecuatoriano Jonathan Narváez, hoy en la etapa 5 del Tour de Suiza, termina en el puesto 31 en la general a más de 24 minutos, pero recordemos que bueno, de pronto se mete en otra escapada, intenta ganarse alguna etapa, yo todavía tengo fe en él, porque el Ineos está como muy sin rumbo fijo y eso le da la oportunidad a Jonathan para que lo dejen irse y para que deje que se vayan a fugas y luchar por una etapa, vamos a ver si se le da. El Toro Virrado muestra otra vez su casta el día de hoy, termina en la etapa en el puesto número 4, luego de una gran recuperación, en la general es puesto 8 a 1.54, bueno, quedan 3 etapas, 2 que seguramente el Toro sabrá resolver y la contrarreloj, así que no dudo que se acerque de pronto al top 5, vamos a ver cómo cierra este Tour de Suiza para él. Así que a la general del Tour de Suiza muchas cosas por definir, faltan 3 etapas todavía, aunque no sean pues de alta montaña, de todos modos pueden pasar cosas y los latinoamericanos, el ritmo se vio hoy muy bien, top 5 haciendo un gran papel, Harold Tejada redondo pues no, perdió 2 minutos, pero de todos modos se acercó al top 10 y un hígica sacudiendose las malas sensaciones, así cerramos esta etapa 5, muchas gracias por quedarte hasta el final del video y si no te has suscrito, suscríbete, dale al like para que no te perdas nada de lo que traemos los Gregarios de Ciclismo con nuestros bidones y todas las cosas que traemos para ustedes que son nuestros jefes de filas. Muchas gracias y chao, chao. Para más información suscríbete a Gregarios de Ciclismo.